Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías y acompañantes. Señores del Partido Popular, estamos realmente asombradas e indignadas. Si alguien es responsable del deplorable estado de la independencia judicial y de su percepción entre la ciudadanía y entre los propios magistrados y magistradas, es el Partido Popular. Es el Partido Popular, si bien es cierto que con la connivencia durante muchos años del Partido Socialista, quien ha permitido y muchas veces ha alentado la infección de la peor politiquería dentro del Poder Judicial, de sus miembros y de su propio Consejo. ¿Qué solas hemos estado denunciando la utilización de los jueces para la represión de la crítica política? ¿Qué solas denunciando la criminalización de la crisis territorial en Cataluña? ¿Qué solas cuando los portavoces del Partido Popular marcaban el camino de jueces y juezas para su intervención en estos y en otros procesos? ¿Solas con la ciudadanía, asistiendo atónitas a las múltiples veces en las que el exministro catalán reconvenía y convenía con los acusados en procedimientos judiciales las designaciones de altos cargos del Poder Judicial, como sucedió en el caso Lezo? ¿Solas con la ciudadanía, viendo cómo los diferentes presidentes del Tribunal Constitucional ocultaban su filiación al Partido Popular, hasta el punto de colaborar con dicho partido en leyes como la infausta reforma laboral, cuya constitucionalidad tenían que enjuiciar? ¿Solas con la ciudadanía, viendo cómo se colocaban jueces y juezas no ya próximos o afines, sino verdaderos partisanos de FAES y del Partido Popular en procedimientos judiciales en los que estaba en curso su partido, señorías, el Partido Popular? Oírles hablar hoy de menoscabar la independencia del Poder Judicial es verdaderamente asombroso, cuando son ustedes quienes han diseñado a su gusto en los últimos años un Consejo del Poder Judicial que ha protagonizado los momentos más vergonzantes de la actualidad judicial de este país. Según el informe que la Comisión Europea publicó en 2017, España está a la cola en la percepción por la ciudadanía y la independencia judicial. Dos tercios de los jueces y juezas en España opinan que no se asciende en la carrera judicial por mérito y capacidad, sino por cercanía a la cúpula judicial y al poder político. Eso sí es menoscabar la independencia del Poder Judicial. Supongo que habrán olvidado que en el 2013 el Partido Popular aprovechó la mayoría absoluta en esta Cámara para encargar al señor Lesmes y al señor Díez Picazo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitiera un modelo de gobierno de los jueces profundamente personalista y autocrático. La llamada Reforma Gallardón se dedicó a socavar la colegialidad constitucional del órgano, creando vocales de primera, de segunda y de tercera en función de su relevancia para simplemente controlar a su antojo la cúpula del Poder Judicial. Sin el menor disimulo, inmediatamente el señor Lesmes nombró para escándalo de toda la carrera judicial a su amigo Díez Picazo para presidir la sala tercera del Tribunal Supremo. En vez de prorrogar al anterior presidente, al señor Siera, eso sí es menoscabar la independencia del Poder Judicial. Por no hablar del último incidente en el que se ha visto envuelto el propio señor Díez Picazo, realmente sintomático de la salud de la independencia judicial en este país, quien después de dictada una sentencia del Tribunal Supremo ha sido capaz de obviar todos los principios procesales y de seguridad jurídica para revisar la sentencia sin pudor, por el simple hecho de que obligaba a los bancos a asumir el pago de un impuesto que sin duda les corresponde. Ayer mismo el señor Lesmes se reunió de urgencia con los magistrados que dictaron esa sentencia, una sentencia sometida a la ahora revisión doctrinal ordenada por el señor Díez Picazo para el próximo 5 de noviembre. Para menoscabar un poco más si cabe la independencia del Poder Judicial, ayer el diario Infolibre nos descubría que el señor Díez Picazo fue, hasta hace unos meses, profesor en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, colegio propiedad casualmente de la Asociación Española de Banca. Para solventar ese descrito, ya anunciamos desde aquí, hemos presentado hoy mismo una querella por prevaricación contra el magistrado Díez Picazo. No hay precedentes de que se convoque un pleno después de dictada una sentencia solo porque esta pueda perjudicar a un sector particular, los bancos. Claro que la sentencia tiene repercusión económica y social, pero una repercusión favorable a los contribuyentes de este país. No pueden confundirse las necesidades de la Administración de Justicia con las necesidades económicas de un sector privado, la banca. Pues bien, este es el sistema de gobierno del Poder Judicial que debemos desterrar de este país. Por eso hace ya tiempo que nos fuimos del Pacto de la Justicia. Por eso presentamos una proposición de ley para derogar la Ley Orgánica 4-2013 de Reforma del Consejo General del Poder Judicial. Por eso en estos últimos días hemos propuesto y acordado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema personalista del Consejo General del Poder Judicial y para promover la elección de altos cargos judiciales mediante sistemas transparentes de mérito y capacidad. Por eso queremos que la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial no solo vuelva a ser un intercambio de cromos entre el Partido Popular y el PSOE. Solo participaremos, ya hemos insistido desde esta tribuna, si es para nombrar a los mejores, a quienes reúnan el mérito y la capacidad. Ya lo dijimos el otro día, no cuenten con nosotras para más componentes de ese tipo. Señorías, recuerden que la independencia judicial es mucho más que un valor democrático. Es fundamentalmente un derecho subjetivo de toda la ciudadanía, no un derecho privado de magistrados y magistradas. La gente tiene derecho a tener jueces y juezas que respondan a las leyes y a la democracia. No hay intereses políticos ni sectoriales. Y señores del PP, ¿qué quieren que les digamos? Claro que votaremos que no. Esta vez y todas las que sigan faltando al respeto a la memoria y a la inteligencia de esta Cámara. Gracias.